Martín Benavides y María Antonieta Alba fueron ratificados en sus cargos pese a la insistencia del Congreso en sus renuncias. Vamos a conocer las reacciones y todo lo que no se vio de esta juramentación. El pulgar arriba al llegar a Palacio de Gobierno confirmó los trascendidos disipados completamente minutos después cuando juró como primer ministro. Detrás de Walter Martos apareció el ratificado ministro de Educación Martín Benavides, cuya permanencia en el gabinete le costó en parte el voto de confianza a Pedro Cateriano. Precisamente el ex premier llegó como invitado y ratificó que el Congreso condicionó su aprobación a la salida de Benavides. Mis declaraciones están, me ratifico y hay que voltear la página, he vuelto al llano y hay que apoyar al nuevo gabinete. Cateriano también ofreció disculpas por sus expresiones contra el FREPAD, partido el que calificó como grupo fanático, religioso. Si por mis declaraciones ofendido o alguien se ha sentido ofendido a pesar de que no he usado ningún insulto, pedir disculpas. Y en todo caso ahora lo que queda es trabajar por un Perú mejor, más libre, justo y democrático. La jornada dejó momentos como este de la ministra de Economía María Antonieta Alba desplegando su fajín ministerial antes de ingresar a la Casa de Gobierno. Una señal para el Congreso donde también se pedía su renuncia. El cambio de Gloria Montenegro parece haber sido una sorpresa incluso para ella, quien se despidió antes de ingresar a Palacio y también al retirarse, aunque sin brindar declaraciones. Su sucesora en el Ministerio de la Mujer, Rosario Sassieta, nos hizo este gesto, señal de que en el Ejecutivo se ha pedido guardar prudencia a la hora de hablar en público. El primer Consejo de Ministros del Gabinete Martos duró poco menos de dos horas. El Ejecutivo volverá a sesionar este viernes, fecha clave para conocer la respuesta del Parlamento ante los cambios ministeriales, pues también habrá pleno en el Congreso de la República. El Ejecutivo